El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y la subsecretaria de Asuntos para el Narcotráfico de Estados Unidos dialogaron en Washington con el gobernador de Nariño sobre temas de interés para nuestro territorio. La importancia de la construcción de un aeropuerto de carga de carácter internacional para el departamento fue el tema que expuso el gobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga Erazo, al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en su reciente visita a Washington. Según los estimativos de la Aeronáutica Civil, este proyecto de terminal aéreo tendría un costo superior a los 25 mil millones de pesos. Habría que estudiar con detenimiento, pero la geografía de Nariño y las necesidades económicas nos hacen prever que pudiese estar ubicado en Ipiales. Para que esta iniciativa sea una realidad, se requiere del aval del gobierno central a través de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda. El doctor Moreno reconoció los grandes avances que hemos hecho en el campo económico en Nariño. Reconoció que el departamento tiene capacidad de endeudamiento. Por otra parte, el mandatario seccional se reunió en Washington con la subsecretaria para Asuntos de Narcotráfico de los Estados Unidos y ex embajadora de ese país en Colombia, Ann Patterson, con el propósito de buscar respaldo por parte de esa nación al desarrollo de proyectos productivos de carácter alternativo que permitan hacer frente a los cultivos de uso ilícito y a la problemática de orden social, económico y ambiental que estos generan. Lo realizado hasta este momento ha dado muy pocos frutos. Me refiero, ante todo, a la aspersión de glifosato. La funcionaria del gobierno de los Estados Unidos se comprometió a explorar nuevos mecanismos para acabar con el flagelo del narcotráfico, que es el principal caldo de cultivo del conflicto armado que padece nuestro territorio.